Los días de Caimendía, yo como yo fui fue a desquitarme lo que me había hecho. De una vez le he hecho un verso que dice, buenos músicos no hay tanto, para mí nada más boleñitos. Los demás son musiquitos que tocan lo que yo saco, porque yo estaba tocando una cosa mía entonces. Entonces ahí eso, entonces ahí, él no, entonces seguimos ahí, que va yo salía más que él dos veces. Cuando llegué a Las Aguas, a Tranquilidad, enseguida me puse a Parrandea, Parrandea, y alguien dice, está tocando Chico Bolaño allá en Las Aguas, vamos a llevar a Emiliano, para irte a Emiliano. Yo le dije, no, 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 ¿cómo va a ser eso? No, esa es una imprudencia, yo no puedo tocar con ese señor. Yo era amigo de Bolaño, pero ¿a dónde para llegar a esos extremos a tocar yo con él? Pero entonces comenzó la gente, no, hombre Emiliano, si ya tú tocas igual a Chico Bolaño, si no tocas igual, tocas más que Chico Bolaño. Debemos de ir allá. Cuando, desde una vez le preparé mi versito, aquí ha llegado Emiliano y ha llegado muy, muy contento. Y también vengo dispuesto a entenderme con Bolaño. Bolaño apreció el acuariocito, que era, estaba hasta empatado con Cabulla. Y Bolaño me contesta el verso, dice, aquí ha llegado Emiliano y ha llegado como un loco, como un machetico, muy para matarse con Bolaño. Y entonces Bolaño, ¿sabes lo que hizo? Que entonces me dio la acuario en él y se quedó con mi malito mío. Se tuvo tres días con la acuario en mí y yo con él. Bueno, entonces, ¿dónde están los versos, Luis? Versos, no, Néstor, que no, que más bien me resiento yo, me, yo me le, yo me le callo. Entonces eso, eso, eso lo eleva a él, porque dice que yo estoy humillado. Entonces dice en un verso, todas las habrá ganado, pero esta la voy a perder. Música Una noche en Villanueva, se quiso otoño lucir conmigo, pero a veces me imagino que si es la gente que lo aconseja. Una noche en Villanueva, se quiso otoño lucir conmigo, pero a veces me imagino que si es la gente que lo aconseja. Le dicen a toño, a toño en mi mano, le dicen a toño, a toño en mi mano, él está muy pollo, yo mucho rayo, él está muy pollo, yo mucho rayo. Maestro de la composición, Emiliano ha aplicado a canciones y versos de Piqueria sus virtudes en el dominio de la décima. La décima son cuatro versos de diez palabras y un verso de cuatro palabras que es lo que llaman cabecilla, la cabecilla. Hay que tener en cuenta que muchos no saben eso. El viejo Emiliano Zuleta es el más grande decimero que tiene el folclor vallenato. Es posible que hubieran existido decimeros en épocas pasadas, a lo mejor con más capacidades que él, pero desafortunadamente fueron cosas que no se rescataron, únicamente pues tenemos la tradición oral, pero que en el caso de él sí hay obras para mostrar. Esta noche estoy de Tuna, esta noche estoy de Tuna y mañana estoy de Tuna y pasó mañana la noche y no hay demonios que me aguante. Sábado, vísper y pasco me salió a divertir y me puse a discutir con una linda muchacha. Ella me rindó su amarta, yo rodeado de fortuna, con la cariño de la luna me salido para la calle. Y le voy a darse a mi madre que esta noche estoy de Tuna. Luego que el siguiente día salió a buscar las mañanas, me tomé una damazana de un licor que trascendía, yo tropiscaba y caía, ese era de cada instante. Me encontré con un guerriante y le supliqué como amigo que esta noche divertí mi mañana de Tuna. Luego que el tercer día seguí la misma rutina, me recosté en una esquina donde el sueño me rendía. Ahí pasó una prima mía, que ella muy bien me conoce, me redujo con sus voces y me acosté en una estera y me dijo que volviera pasado mañana de dos minutos. Al llegar a un ventorrillo, sí se formó una chismera y me roto la mollera con el canto de un ladrillo. Me siento muy afligido, que me acogí de un instante. Pasó la guardia ambulante y me redujeron del cepo. Y si no lo hacía por eso, no hay domingo. Su madre, la vieja Sara, no quería que fuera músico. Pero sin darse cuenta, inició Emiliano en la bebida. Había un vicio antes muy agreste, un vicio que era que comía barro la gente. Comía barro la juventud y los adultos también comían barro. Y yo comía barro que está en el mundo y casi me muero. Entonces mi mamá me preparaba unas tomas, unas botellas de ron, de chirinche, con quina, rayada. Eso me enseñó a mí a tocar, me enseñó a mí a beber. Me tomaba los primeros tragos, mi mamá me obligaba y yo haciendo el hemofa al trago me lo tomaba. Pero le fui poniendo el gusto que después me tomaba el que me daba a ella y me tomaba otro escondido. Y me acostumbré a beber. La amistad de Emiliano Zuleta con Rafael Escalona, el hombre que inmortalizó a la vieja Sara en sus canciones, se inició también a distancia. Los dos tenían amigos comunes. Yo era amigo de ellos. De Alfonso Cote, Chico Daza, Andrés Becerra. Y ellos eran amigos de Escalona, ya eran conocidos de Escalona. Y por medio de ellos me hice yo amigo de Escalona. Me hice amigo de él. Arrancamos entonces. Él empezaba. Que me parece, que me parece, si no me equivoco, que el primer son que hizo, el primer canto que hizo Escalona, me lo hizo a mí. La primera canción podríamos decir consagrada así, ¿no? Porque entonces pues eso se rió, gustó mucho. A mí me pasó un caso de una enfermedad que yo le encontré ayer. Y a ese caso le cescalona el son.